En la parte que da a las lomas Y desde aquí Después de haber subido toda la cuesta desde el pueblo Vamos a bajar a Cespita Que está bajo ese árbol Vamos a seguir Este tramo A dar alcance a las autoridades Al ganado de la Virgen Y a la cruz que viene de Cunchichupa Ayer o anoche han salido A traer A toda la delegación Desde acá Podemos apreciar Parte de las lomas de Quipán Hasta la parte baja Hasta el valle Ubicado en la parte baja Tenemos una vista De ese valle Y la parte de atrás nublada Cielo costeño Y para esta parte Y para esta parte La subida que lleva a Zumbilca Nos vamos entonces A dar alcance a la cruz Estamos aquí bajo la sombra De este frondoso eucalipto Acá en Cepita Luego de haber recorrido De haber bajado la cuesta Que viene desde Cruz Grande Y aquí Bajo este frondoso eucalipto Que nos asombra Vamos a continuar Nuestro recorrido Hasta dar encuentro A la cruz Y al ganado Que viene de las lomas Nos vamos entonces Siguiendo nuestro camino Seguimos aquí En nuestro trayecto Al encuentro de la cruz En las autoridades Y el ganado Del pueblo Hemos llegado acá Al abrevadero de animales Y para este lado Aparte baja Bien un puqueano ¿No es cierto? Claro Seguimos por acá Antigua carretera Y el camino Que sigue nuestro trayecto Después de este largo recorrido Hemos llegado Al segundo abrevadero Y estamos acá Donde el ganado Del pueblo Y las autoridades Esperan la cruz Que viene de Culquichopa Saboreando el desayuno Vamos al lado de la cruz De la cruz Y confundirnos Ser parte de esta fiesta patronal Ser parte de esta fiesta patronal Ser parte de esta fiesta patronal Y acá nos iremos integrando más allá Con los demás Entonces me hago presente acá con un pequeño néctar Mucho un aplauso Un aplauso señores Como excomunera Que he ido allá Traer a nuestra cruz lomera Voy a brindar con todos ustedes Un pequeño néctar Un abrazo 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 Bueno, puede haber tomado Suculento desayuno Mote, quesito, aceituna Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Vamos aquí Recepcionando a la cruz lomera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!